El Rincón de Caterina Y con ustedes, Caterina Valentina Muchas gracias Que público maravilloso esta noche Que animados que están, eso me encanta Hoy le queremos dar la bienvenida Arrancando en el Rincón de Caterina Ya, público hermosísimo Ya se pueden quedar tranquilos A dos invitados super especiales Uno de ellos es un invitado internacional Mago, se viene a presentar en Venezuela Carlos Clemares, bienvenido Muchísimas gracias Encantado de estar en tu programa Bienvenido, te pareces a Bertinos Borne Bienvenido, estás en tu casa Y nuestro otro invitado es Talento Nacional Se lució con la serie Somos tú y yo Arran de las Casas Pero que bello Te va a llevar el diablo con esa cruz Una vueltica chicas Una vueltica Pero bello Arran Bienvenido Arran, cuéntanos un poquitito En qué andas Bueno Después del excitazo de Somos tú y yo Bueno, ahorita estamos preparándonos Un poquito para el nuevo proyecto Que vamos a realizar Cuéntalo todo Aquí en el Rincón de Caterina Para estar preparado Que es lo más importante Pues para estar preparado Para lo que venga A ver, y usted Señor Carlos Carlos, Carlos A ver, Carlos Te puedo tutear Yo tengo pocos más años que él Lo que pasa es que la vida me ha tratado con dureza Ah, ya Carlos, sí Qué cosas, ¿no? Arran, véngase para acá Ah, muy bien Porque que Arran haya aceptado Venir con nosotros en el primer programa Vamos a hacer un truco Pero vamos a hacerlo con Arran No, recuérdate que no hago trucos Hago magia Me voy a pedir a mi asistente Tú me puedes ayudar a mi asistente ¿Me puedes prestar tu corbata? ¿Sí? ¿La corbata? ¿La corbata? ¿Cómo no? Esta es la corbata No puedo buscar la miedo Qué chico tan gentil Dios santo Dios mío No tengas miedo No tengas miedo Miedo va a tener cuando vea a este mujerón Que le tocó al lado La corbata traída directamente de Italia Me comentaron Mira, yo tengo aquí una tijera Quiero que tú la revises Certifico la tijera Y una bolsa Que te ruego que tú también revises Que veas Arran de las calles Arran de las calles No tiene Listo Llamas, no tiene nada A ver Permíteme De las quintas Fíjate bien Vamos a hacer lo que se llama Un corbaticillo Por los clavos de Cristo ¿Qué es esto? Te tienes mucho cariño a la corbata No te preocupes Arran, ya va ¿De dónde salió la corbata? No es bueno No importa, no importa No, pero yo confío en la magia En la magia Yo también La magia existe ¿Quién te ha regalado la corbata? No, bueno, es especial Es especial Sí, señor Ajá Me enteré que fue su mamá Un momentico Ay, contamos, contamos Contamos A la una A las dos Y a las tres Ay, allá va Que ya ven Ajá No, ya va Un momentico Que yo como conductora del programa Me hago responsable Este señor nos está gastando una broma No Así que señor Carlos Vamos Esta corbata tiene que salir completita No Véngase para acá No, no No, en serio En serio Un fallo No sé qué pasó No sé qué pasó De verdad No Lo lamento Ya va, perdón Un segundo Señor director corte Y a mí A mí no me gusta hacer estas cosas No Mari Bueno Carlos Y entonces Tú no eres un mago reconocido A nivel mundial Sí Lo que pasa es que no sé qué ha pasado O sea Los juegos a veces Si eres apretado Tranquilo Sabes que a veces los juegos fallan De verdad Esto es inexactable Por favor discúlpanos De verdad, perdón No, o sea Yo no tengo cómo pagarle la corbata Al caballero No, bueno, pero Bueno, yo menos Yo no tengo problema De verdad Si quieren hacemos la entrada otra vez Y como se va No, mira lo que vamos a hacer Vamos a continuar el programa Como si nada Pero luego hay que grabar Con él entrando sin corbata Claro Si no nos queda sin secuencia Ya, vamos a hacer memoria Al final hablamos Sí, tranquila No ha pasado nada Es el primer programa Ustedes, el público arriba Animadísimo Y este Carlos Este es el que se va Ok Ánimo, ánimo, ánimo 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 Bien Bien Diría el tigre Bueno, continuamos en el programa Sí, este Voy a hacer un juego Voy a pedir a mi bella asistente Daimar que venga Un truco Y que me va a hacer Oh, una magia, magia Ay, verdad que el cuento es la magia Y te voy a pedir Por favor Tú me puedes ayudar ¿Puedes venir? A ver Ponte, ponte Mete el dedo aquí en este cortapuro No, mételo, mételo No, lo que pasa es que yo tuve una mala experiencia Con un cortapuro ¿Te contaste? Sí, la agarré La circuncisión, no ¿Cómo no? ¿Qué matiste ahí? Esos detalles íntimos No, perdón, perdón No, mira, yo quiero que veas que Que veas que De verdad No, esto es una broma Es una broma Me asusté Era una broma para romper un poco el tiempo No, vamos a hacer ahora sí un truco de verdad El truco, Carlos Que además vas a presentar en el Teatro Teresa Carreño Así que vénganse para acá, por favor Aquí, por favor Todos juntos Nuestro invitado especial Con nuestro invitado internacional El señor Clemares No, vale, chico Este juego se llama La transición del huevo Alguien tiene un huevo que me preste De gallina, naturalmente ¿Tú tienes algún huevo que me prestes? No, no No, aquí Taimar Taimar ha traído un huevo Pero a ver, a ver Muy bien El público animadísimo, como siempre Vamos a ver La transición del huevo Tienes que abrir la boca Abre la boca No te muevas Este va a ser el show que presenta Carlos En el Teresa Carreño No te muevas No te muevas No te muevas Quédate quieto porque si no, no sale Ay, ¿en qué consiste el truco? Vas a ver Ya vas a ver Es que te va a salir el huevo por la boca Abre la boca Abre bien Una, dos, tres, tres Dios No, pero se movió, se movió Las cosas, las cosas no salen así Carlos, ¿qué es esto? Pide, disculpa No es culpa mía, no es culpa mía Y a mí me salió mal Es mi problema, ¿entiendes? Yo no te lo quise echar a perder Claro que me lo echaste a perder, vale Viene un invitado Que es un chamo que está súper pegado Y además tú me dijiste que me parezca el tipo de corte Y a mí no me trates así Porque yo soy una dama Yo soy una dama O sea, yo soy una dama Y me respetan, ¿entiendes? Y a este muchacho me está faltando a mí al respecto ¿Qué te está faltando el respeto a ti? Es un niño y me está faltando el respeto Bueno, pero... ¿Qué carajito? No Carlos, 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 por favor Es que es lo que provoca Es que te caen las palos, ¿entiendes? Para que aprendas, para que aprendas a ser hombre Pana, pero tú eres el falta de respeto, vieja Yo falta de respeto No, que eres tú No, pana Dios Para Así que es por la grosería Eso no es falta de respeto Bueno, pero, ajá Y a ti te hacen senda presentación El mago internacional Soy un mago internacional Bájame la voz Bájame la voz Ay, mamá Te no ha visto a Arán Arán de los ranchos Pero, pero respeta Vale Marón, Marón, Marón Venga, Marón, Venga Dios Agárralo Agárralo Venga, agárralo Venga 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 Ajá Carajito eres un grosero Venga 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 Dios Pero quien traba este loco, pana Que lo agarre ¿Quién traba ese loco? Respeta tú Respeta tú Respeta tú Ay, mamá ¿Sabes por qué? Si hay que te lo diga Porque esto es que es locura ¡Qué malvado Arán! ¡Caíte! 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 ¡Aran, arán, arán! ¡Hasta el final! Arán, arán, arán De verdad ¿Verdad? Sí Arán de los ranchos No, de las casas Hey, pana No, eso no se hace Mándale un saludo A todo el equipo De Qué Locura Bueno, un saludo a todo El equipo de Qué Locura Voy a pensar que la tienes agarrada conmigo Segunda vez El ridículo a nivel nacional Mundial e internacional Seguimos, seguimos ¡Dimirán!